Abrí el only, si muchachos, abrí el only, así que les voy a poner el enlace Los rumores se hacen cada vez más fuertes, Andrés Albatierra de Bolivia fue eliminado y ya llegó su reemplazo, su compatriota Frederick Sin embargo, la eliminación de Austin Palau también suena cada vez más fuerte, es por eso que otro peruano llegaría al poder del amor El nombre de Nicola Porchela viene sonando por los pasillos de la Casa del Poder del Amor Y grande fue la sorpresa al ver lo que estaba listando, sus maletas y su pasaporte Hemos hecho unas cosas de loco, es un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver El peruano Nicola Porchela llegaría a Turquía tras la eliminación de Austin Palau Sin lugar a dudas, un competidor polémico que conoce de realities y muy extrovertido Mi gente, estoy a punto de viajar, pero mucho más me han estado escribiendo que quieren más contenido en OnlyFans Así que hoy subo nuevo contenido, está súper chévere Tras el fin del programa Guerreros México, Nicola Porchela se quedó sin trabajo y viene incursionando en el mundo del OnlyFans Siendo las 10 de la noche, les prometí que les iba a contar en qué estaba trabajando, qué estaba haciendo Ustedes pensaban que no lo iba a abrir, mucha gente decía no, no se atreve si lo hace Y después de juntarme con la mejor productora, creo que ha quedado increíble Nicola ha declarado que está completamente soltero y a la espera de un nuevo amor Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Pro por YouTube